Vamos hacia el castillo de Iscar Con lo primero que nos encontramos es con una catapulta Ahí arriba, justo delante del castillo Vamos a subir las escaleras para llegar a ella Aquí tenemos la catapulta Está muy bien Hombre, se ve que no es la original Es una reconstrucción Para simular una catapulta de la época medieval La catapulta la trajeron los romanos aquí, a España En la época de los mismos, de los romanos Y la utilizaban como ataque Para lanzar piedras, flechas, bolas de fuego, etc Se supone que eso es la lanzadera Y con el impulso enviaban Borras de piedra Como si fuesen cañonazos Aquí tenemos el mecánico El castillo de Iscar lo han convertido en fábrica de cerveza Algo impresionante Y es una forma de darle una felicidad No totalmente, no en su totalidad Es parte del castillo Lo que es alejado de la torre de la granja Pero sí Y es algo muy original que vamos a ver Vamos a visitar Vamos para allá, amigos Vemos que dentro hay una chimenea Ofendida Para dar calorcito al recinto Vamos a subir a la terraza de aquí De la fábrica, de la cerveza De la locajuana Y desde aquí tenemos una Perspectiva distinta del castillo Y el patio de armas Aquí de Iscar Seguimos, amigos Esto se supone que es la cervecería Aquí tenemos Ha empezado como un patio De las antiguas caballerizas Donde tienen distintas tinajas, potes, macetas, etc. Y algún farolillo Y este es el resto de la cervecería Aquí vemos que pone Si algunos son la chispa de la vida Nosotros somos alta tensión Estás preparado Me encanta el mensaje Aquí vemos un cuadro de la locajuana Y aquí vemos La materia prima Que se utiliza Para fabricar La cerveza Entre ello Cebada Trigo Trigo Manta Etc Etc Tienen como decoración Una radio antigua Y aquí vemos Una báscula Antigua Una carabaza Tiene dos argollas Tenemos los tipos de cerveza Esta sería la A ver, pero te lo hago yo Ya te voy a hablar Que yo lo miro en hablar A ver, mira Aquí son todos los tipos de cerveza Que hemos hecho A lo largo de la andadura La primera fue esta Que es la hermosa pelirroja Es una peli El estilo belga Con mantas caramelizadas Tiene 5,5 grados de alcohol Y de amargor 30 ibus Luego empezamos haciendo La rubia Que es más comercial Es la pilsen La que vemos habitualmente En los bares Pero siendo artesana Con 4,5 grados de alcohol Y 20 ibus Luego con la misma imagen Morena mía Que es Bueno, es muy interesante Es una cerveza stout Con 6,5 grados 50 ibus Pero tiene un adjunto Que es achicoria ¿Vale? Las dos únicas fábricas Que elaboran achicoria En España Es Nestlé Y la iscariense ¿Vale? Es una fábrica de aquí Bien Y luego tenemos La pinariega Que usamos Una antigua etiqueta De una fábrica de gaseosas Que se llama la pinariega Tiene cilantro Romero y tomillo Y es una cerveza de trigo Luego estarían Las ediciones limitadas Que son la macara Sí Así que te ¿Vale? Las ediciones limitadas Lo que ocurre con ellas Es que En realidad Tú haces una receta Haces un lote Pero cuando se terminan las cervezas Ya no la vuelves a hacer Es para tener Siempre Pues un producto novedoso Para el que quiere novedades Y que quiere Pues etiquetas nuevas Cambiamos la receta Que esta es un imperial style Sí Con anís estrellado Y cambiamos la etiqueta ¿Vale? Y siempre es más cara Que las otras Sí porque Las ediciones limitadas De grado alcohólico ¿Vale? De grado alcohólico Nueva etiqueta ¿Vale? Esta ya sería la segunda Cuando se acabó Hicimos la macara 2 Que tenía 7 grados y medio esta Pues esta pasamos A 9 grados y medio Pero es una parla igual Muy bien Sí, luego es muy importante El tema de las etiquetas Esa es otra edición limitada ¿Vale? Es un trigo con cilantro Y romero 4 con 3 grados de alcohol Y 20 hilos ¿Vale? ¿Vale? Estas etiquetas Aparte de decirte que son mías Son mías Ah, bien ¿Las has diseñado tú? Sí, son diseños mías Pues bonitas Es un autorretrato Hasta que ves aquí Sí, muy bonita Y original Y luego olivia Que es una cerveza también muy especial Con 9 grados y medio Ajá Como puedes leer ahí Pone coffee triple Usamos más lúculo de lo normal En el fermentador Echan 5 kilos de lúculo en flor Aparte de la procedera Y en el filtro Y luego de amargor Tiene 38 hibus Porque aquí lo que usamos Es lúculo de aroma No se utiliza aroma tan fuerte Sí, muy bien Y estos son los Son las materias primas Que se utilizan ¿Verdad? Esa es la materia primas ¿Qué serían? El lúculo Serían El lúculo Sería Esto Esto Este es el lúculo Que es aquella plantita Que hemos visto allí Sí, esto Es también lúculo Pero el pellet Es prensado Y unido por aceites esenciales Sí, sí Ajá Muy bien Luego tenemos las maltas Sí Aquí ves de tres variedades Sí La malta pilsen Ajá Para cerveza negra Sí Y luego hay variedades Intermedias Esta es del tipo caramunix Sí Que lo usamos para la hermosa pelirroja Sí, muy bien Esta es de trigo Porque también usamos trigo Ajá Todo está desmalteado Muy bien Luego está el copo de avena prensado Que esto lo que te da es Más cuerpo a la cerveza A la espuma Y es la perdurabilidad en la espuma Ajá Por eso no entra tanto Ajá Levadura Fundamental Y el agua segolviano Que es del río Erismo Pues muy bien Pues muchísimas gracias Por aplicación Estamos tomando una caña Una cerveza De la loca Juana La que denominan como pizza Está buenísimo Bueno Entonces no hay reajuda ¿No? Nosotros Pasamos a otra estancia De aquí de la fábrica La Juana La Juana A ver La loca Juana Si tienes un terremoto Esta es la embotelladora Y aquí tenemos La taponadora Aquí tenemos chapas Que son las que utilizan Para Para taponar La cerveza Aquí tenemos La taponadora Aquí tenemos La chapita Y Y aquí tenemos otra Ahí es donde tapona Y aquí es donde etiqueta Esta es la etiquetadora Aquí vemos otra embotelladora Y ahí vemos otro depósito Aquí vemos las etiquetas Mira La loca Juana Etiquetas de la loca Juana Interesante 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 Amigos Aquí tenemos Ya botellas Que tienen Que tienen Que tienen Embotelladas Y aquí tenemos Lo que son Las bombonas Los bidones De De la cerveza Que se les ve que son Como de metacrilato Y dentro llevan Como una bolsa Que es la que llenan De cerveza Esto es lo que utilizan Para tirar las cañas Lo que ponen En los grifos Tira cañas Curioso Y original Curioso Se nota la diferencia De la cerveza convencional A esta artesanal Que es impresionante Lo que sí que vemos Es que han hecho Unas coronas Con unos bidones O con metal Como homenaje A Juana la loca Que es Es por lo que han Creado este nombre Por lo de la Por lo de Juana La loca En referencia A Juana la loca Le pusieron A la cerveza artesanal La loca Juana Vamos para la cervecería Amigos Aquí vemos un cuadro Con chapas Con chapas De la loca Juana Estos son tapas Tapones Chapas De la loca Juana Y aquí vemos Los ingredientes Que se utilizan Para hacer la cerveza De la loca Juana Ahí vemos Un botellero Con cerveza De la loca Juana Aquí vemos Una vitrina Con los distintos tipos De cerveza De la loca Juana Que se utiliza Para fabricar la cerveza Amigos Y nos vamos ya Porque hemos disfrutado Muchísimo De aquí De la fábrica De cerveza Han sido muy amables Y muy atentos Esperamos volver pronto Y os animo A que Os apuntéis A esta experiencia A visitar la fábrica Y a tomaros una cerveza Que están Bueno Riquísimas A mí se me ha subido Un poquito A la cabeza De buena que es Y Y de fuerte Y porque hace un tiempo Que no tomo cerveza Con lo cual Pues se sube rápido Y estoy un poquillo mareada Pero nada Todo Todo controlado Todo bajo Seguimos Seguimos Ruta